Materialismo es aquel sistema filosófico que pretende y dice y enseña que lo material es lo único real que existe. Esto es materialismo. Y un materialista es aquel que mantiene y sostiene que lo material es lo único que dominamos y que manejamos. Bien, pues ahora los físicos, ya lo dije otro día, y por esto aconsejo a Capra, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? Capra no lo he citado este año para no citarlo dos veces. El año pasado lo había expuesto este año a Talbot, Misticismo y Física Moderna. Y a Gito de la Science también lo he puesto. Y además a Sudbrach lo citaré a continuación. Y Capra, que no cito porque se puede leer muy bien, es el punto crucial. Estos físicos ya se dan cuenta de que cuando la física lleva, a través del microscopio atómico, lleva a pequeñeces infinitas, al final la materia termina y hay un mundo inmenso que no es material y que es la fuente de la materia. Lo que hace que la materia sea materia no es material. Ahí estamos. Esto es importante porque lo dice la ciencia, pero como veremos ahora, deberíamos haber sido un poco prudentes y pensar que no hacía falta que viniera la ciencia para darnos cuenta de esto. Vayamos al cristianismo, que solamente citaré de paso, porque ya está enseñado, y hagamos las cosas así. Si ponemos este ángulo, este embudo, es lo real, esto es lo real, pues el materialista me dice esto real, este embudo de realidad que es lo real, todo lo que existe, todo lo que es, esto es igual a materia. Todo lo real es material. No hay más realidad que la materia. Este mundo real, en cambio, según el cristianismo y según hemos visto en Platón, nos dice otra cosa importante. Si, si el ángulo lo pusiéramos al revés, parece que es lo que pensamos hoy. Esto es la materia y esta materia ocupa toda la realidad, ¿ves? El ángulo de lo real no es más que materia. Esta materia ocupa la realidad. En la cima de lo real está la materia y por debajo de ella, pues, todo es material o dominado por la materia. Todo es materia. Según el pensamiento prácticamente de las religiones de la Tierra y, desde luego, de la filosofía griega, hay que poner el ángulo al revés y poner así, este punto, esto es la materia. Todo lo de arriba que sostiene, la materia está colgada, si se quiere decir, todo lo de arriba es el punto de lo real. Todo esto de arriba. Con lo cual, si la materia es este punto solo, está claro que lo real es infinitamente más grande que toda la materia. Leamos el ángulo y digamos, lo real, que vamos a ver ahora un poco enseguida, lo real se va estrechando, pierde realidad, porque toda esa zona de aquí ya no es real, no existe. Lo real se va estrechando y, al final, cuando lo real llega a la punta del ángulo, abajo del todo, en este lugar y momento, nace la materia. Luego, la materia es el último punto de lo real. Por debajo de la materia ya no existe nada, es el punto más bajo de la realidad. Y por ahí va la física. Digo la física para apoyarlo y digo que no haría falta, pero vayamos por aquí. Lean a Talbot, por ejemplo, que tienen la bibliografía y verán. Volvemos a este punto. La materia es el punto más bajo de la realidad. Cuando la realidad camina a hundirse en la nada, es decir, cuando la realidad ya termina y se juntan las dos líneas en este vértice del ángulo, en este vérticito ahí, en el punto en que lo real termina, ahí nace la materia. La materia, pues, es la materialización o la terminación de lo real. Más allá, por debajo de la materia, ya no queda nada. Lo material es la ínfima posibilidad, la ínfima posibilidad de lo real. Por debajo ya no queda nada. Bueno, pues esta materia, fíjense, ahora viene el tema de hoy. Si el mundo de la materia, que es inmenso, piensen que las galaxias son materia, todo el Big Bang del universo es material, y todos nosotros mismos somos en gran parte materia, el cuerpo, y todo lo que estamos tocando y teniendo, el mundo, es un mundo material. Pues este inmenso mundo, espléndido y tan hermoso, de la materia, es el punto donde lo real, las olas de lo real, terminan en la playa y se mueren. Basta hacer una pregunta, oye, y si yo lograra encaramarme por aquí, ¿qué podría pasarme? Si el mundo material tan maravilloso, tan espléndido, que quisiéramos quedarnos en él, de por vida y para siempre, no es más que el punto donde lo real se muere. Si yo ahora emprendiera el camino al revés y desde la materia subiera hacia arriba, yo no puedo ahora mismo concebir ni pensar cómo serán las fraderas de lo real por allá arriba. Es aquí el mundo que vamos a explicar ahora. Notemos bien que el punto de partida es físico, es decir, ya la ciencia está aquí, qué curioso. Hasta ahora llegaban las religiones, y como las religiones son, pues, exudación de la materia, pues no reíamos de ellas. Pero ahora, no, 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 no. Es que la física cuando se mete adentro en lo real, llega a la frontera. Jean Guitton, en el libro que he citado, Dieu et la science, lo dice expresamente. Cuando llegas a la frontera, allí mismo te das cuenta de que aquí, al revés, es igual, porque el mundo, si siguen ustedes las aspas, es igual. Vas por aquí por la materia y vas metiendo el microscopio para adentro, para adentro. Cuando llegas a lo más pequeño, claro, esto es la proyección de esta zona de aquí, llegas a un mundo de posibilidades infinitas. O es lo mismo, si coges la materia y te metes por ella para arriba, la materia cada vez se abre, no se cierra. No es que cuando sales de la materia queda un mundico así de pequeño, no, ya no hay islas. Cuando sales de la materia, cuanto más te alejas de la materia, empujado por ella, la necesitamos, cuanto más sales de la materia, más se abre el ángulo hacia dimensiones infinitas. El mundo de lo real es real, digamos, inmaterial. Y cuando esto real, inmaterial, se condensa para terminarse, para morir, ahí, en el cogollín final, nace la materia. Insistamos, si la materia es tan hermosa y da de sí tantas posibilidades, gracias a la materia, llegamos hasta la luna y damos vueltas en Marte y volvemos a la Tierra y hacemos todo lo que hacemos, es material, manejamos la materia, porque desde siglos, sobre todo desde el Renacimiento, nos hemos embarcado en la aventura de la materia y la dominamos. La cirugía es dominio de la anatomía humana, es materia. Y vayan ustedes adelante, verán, la materia da de sí, pues, posibilidades infinitas. Pues fíjate, la materia da de sí posibilidades infinitas y no hay más que un punto al final de lo real. Si emprendemos el camino hacia lo real, entonces, esta materia que es prácticamente infinita, se abre realmente hacia el infinito. Y así, consecuencias, para pensar un poco durante el recreo y sobre las cuales construiremos la segunda parte, que es más bonita y más cercana a nosotros que esta.